El Dax El Dax El Dax El Dax El Dax Bueno y Asuna oye Que bueno que estas aqui en Estocolmo Si me alegro Oye no te puedes perder este grupo ¿Tú has escuchado a Peter? Si, si, si lo digo ¿Y Aya CC también? Si Bueno, eso es tan buenísimo Estocolmo Está de madre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!